¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal para hablar sobre las obras en el más monumental o diría con el segundo video porque ya en el día de hoy subí otro que hablaba sobre el restaurante una aclaración que hice sobre uno de los ventanales de la tribuna Belgrano Baja Enfrior pero en esta oportunidad les quiero mostrar cómo va a ser la nueva confitería que va a tener el club o sea la misma pero renovada, como les comenté hace unos días o mejor dicho en los últimos videos sobre los trabajos, las obras que se van a hacer en la confitería del club en donde muchas veces los socios se juntan a ver los partidos y demás un lugar emblemático diría del monumental, la confitería de la institución que se va a remodelar, se va a llornar, se van a ajustar los precios y bueno, distintas cuestiones que ahora les voy a leer el comunicado de River que justamente detalla mucho más estas cuestiones que les estuve diciendo sobre lo que se va a hacer así que a continuación les voy a leer justamente lo que informó el club bien detalladamente sobre lo que se va a hacer y se los voy a acompañar con imágenes de la confitería como quedaría una vez finalizadas las obras Bueno Millos, el comunicado dice lo siguiente a partir del 1 de junio la confitería entró en una nueva etapa de gestión después de un proceso de selección la comisión directiva del club aprobó el traspaso de la concesión a la cuchara grupo abridor, una empresa experimentada y comprometida con ofrecer un servicio de calidad que ingresó con una inversión de 242 millones 920 mil pesos en el proceso de licitación se presentaron 9 empresas y luego pasaron 3 a la etapa final de selección finalmente el grupo abridor fue el elegido luego de contemplar la inversión, los detalles técnicos de la obra y cotización del menú con posterior validación de las áreas de infraestructura, compras y gastronomía del club en su decisión River hizo hincapié en la necesidad de brindar a los socios, deportistas y alumnos una propuesta gastronómica de calidad a precios justos por lo cual la nueva empresa se enfocará en hacer realidad esa oferta la primera gran novedad es que los precios básicos están hoy en promedio un 20% por debajo de la propuesta de la concesionaria anterior en los próximos días el menú se va a modificar por completo para darles más variedad a todos los clientes entre las diferentes propuestas se podrán encontrar distintas opciones como pastelería sanduichería tradicional, ensaladas, hamburguesas, minutas, cafetería de especialidad y alternativas saludables es importante destacar que durante las próximas semanas se estarán llevando a cabo distintos trabajos y obras de remodelación para mayor comodidad y confort debido a esto es probable que algunos sectores sean inhabilitados pero el servicio no se detendrá y el salón estará abierto en los horarios habituales asimismo el 100% del personal que formó parte de la confitería anterior continuará siendo parte del equipo y por último hace una descripción sobre el grupo abridor que dice lo siguiente cuenta con un equipo de diseño, arquitectura y gastronomía que acompaña cada proyecto desde el inicio y durante el desarrollo puesta en marcha y operatividad en los espacios hace principal énfasis en su sustentabilidad, el uso responsable de los recursos y la presencia de la naturaleza así que bueno millos hasta ahí el comunicado de River que lo vi me pareció importante hacer un video leyéndoles detalladamente todo lo que se va a hacer en la confitería como habrán escuchado en el comunicado que se va a reformar el tema del confort regular los precios, la nueva oferta gastronómica habrán visto las fotos de cómo va a quedar con esos sillones lujosos las mesas, cómo va a quedar decorada lo que vieron en la foto así va a quedar y también el comunicado aclara que la empresa que va a estar a cargo va a ser la cuchara que si no tengo mal entendido está a cargo del ex jugador Manunsovic ex jugador de San Lorenzo que actualmente es panelista en ESPN así que bueno déjenme en los comentarios que piensan al respecto millos porque en otros videos creo que me pusieron algo sobre él que no les cae muy bien y demás así que bueno pero la empresa como habrán visto, escuchado en el comunicado va a ser la cuchara así que ya desde ayer comenzaron las tareas y la confitería del club además de los socios es un espacio también para los deportistas, los alumnos del club como mencionó bien el comunicado así que todo lo que me quieran decir sobre la confitería y sobre las obras en general que se están haciendo en el Monumental déjenme en los comentarios que siempre los estoy leyendo así que si les gustó este video ponganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River les agradezco a todas las personas que apoyaron en el canal así que hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!